Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander Estamos en la zona plana Vamos a hablar de algo muy importante en la ganadería colombiana y es las pasturas, las fábricas de comida Muy sencillo, ya no podemos agrandar las fincas, ya las tierras todas son de alto costo, así estén muy lejos Ya nos toca hacer más eficiente el uso del suelo, maximizar ese recurso Además con el cambio climático ya los ciclos de lluvias y los ciclos de verano están trocados Ya no sabemos cómo se va a comportar el clima, lo único que sabemos es que si nos llega un verano bien bueno Pues nos pone a sufrir en ganadería Solución, empecemos a maximizar el uso del suelo mejorando las pasturas Mucha gente dirá, ajá y eso para qué, muy sencillo, para que no sufra su ganado en el verano Pero es que estamos en invierno, no importa, es mejor que la comida sobre, que es la que engorda, a que nos haga falta para el verano Tenemos también que tener en cuenta que hay que manejar el pasto como un cultivo y ese cultivo necesita un paquete zootécnico Necesita una nutrición, necesita manejar el suelo, necesita manejar las plagas, necesita una administración de ese recurso hacia nuestros animales Simplemente para que no lo agotemos Entonces nuestros amigos de Papalotla Colombia nos han invitado para mostrarnos un ejemplo de un modelo exitoso Un grande, un referente a nivel nacional, donde llevan cuenticas, donde hacen el trabajo muy juicioso Para que todos comprendamos la necesidad de que todos los días tengamos mejor comida para nuestros animales Buenos días, estamos en Sabana de Torres, Vereda La Moneda, en la finca Yaruma Esta es una empresa dedicada a la producción de ganado comercial y tenemos algunos cruces carnes con razas europeas Como es la Romagnolo y Beefmaster Esta finca tiene una tradición de 20 años en la producción de animales En un principio esta finca de tierras muy ácidas y tierras arenosas muy difíciles de trabajar Se inició esto primero tumbando el rastrojo y haciendo siembra de pasto humedícola Y iniciamos con los primeros animales hace alrededor de 20 años El pasto humedícola se adaptó muy bien a esta zona Que es de una precipitación anual de unas 2.500 milímetros Y con un verano de enero y febrero muy pronunciado Lo cual nos afecta la producción Lo cual nos toca bajar la cantidad de animales que carga la finca en esos meses Esta es una tierra ácida, arenosa, muy difícil de manejar Porque tiene muy bajos nutrientes y la capacidad de intercambio cationico entre el pasto y la tierra Es inferior a otras tierras más fértiles Entonces el pasto que se ha establecido aquí por tradición y en la zona que mejor ha trabajado Es el pasto humedícola Pero tiene un inconveniente que es la capacidad de carga de animales por hectárea La idea es que un metro cuadrado nos produzca más cantidad de forraje De los que nos produce el humedícola El reto de nosotros en este momento es que cada metro cuadrado de la finca Nos produzca más cantidad de forraje Para poder pastorear más animales y obtener más crías por año Mayor producción por intervalo entre parto de las vacas Y de esta manera traer recursos para poder optimizar el funcionamiento de la finca Y que haya productividad Esta finca se empezó a trabajar hace algunos 20 años Es una tierra muy difícil con malezas complicadas Mal drenada, difícil el establecimiento de los pastos Entonces lo primero que se hizo fue hacer unos drenajes Hacer unos drenajes y empezar a tumbar el monte que había Que no era madera, no era nada interesante Sino eran puras malezas y rastrojo Entonces ese rastrojo se tumbó Se tumbó y se empezaron a establecer praderas Acordes a esta zona A esta zona de Sabana de Torres En este momento El siguiente proceso fue empezar a dividir en potreros grandes Potreros grandes para ya tener rotación de los animales Y seguido a eso pues seguir dividiendo Seguir dividiendo los potreros para aumentar la capacidad de carga de la finca Nosotros tenemos una buena cantidad de animales en este predio Y la idea es aumentar la cantidad de animales Porque es lo que a nosotros nos produce ingresos y producción Para mantener las instalaciones, para mantener el personal Y para que haya productividad de la empresa La finalidad de esta empresa es producir terneros destetos Para vender a otros productores que tengan mejores tierras para cebar Nosotros vendemos en subasta toda la producción mensual de destetos Y tenemos que cada vaca nos produzca más gramos de destete por intervalo entre partos Más cortos los intervalos entre partos Y necesitamos para eso mayor cantidad de forraje O forrajes más nutritivos para darles a nuestros animales El proceso de cría en esta empresa inicia al momento de la vaca parir En ese momento la vaca es trasladada con otro grupo de vacas Alrededor de 25 vacas a unos potreros Que son de las mejores condiciones para que el ternero Y la vaca pueda producir buena cantidad de leche Y el ternero pueda desarrollarse de manera óptima Que es lo que queremos aquí En esta finca en este momento El peso al destete de los machos es de 207 gramos Y el de las hembras 195 kilos Y el de los machos 207 kilos Lo cual nos equivale a unos 650 a 700 gramos día de ganancia de peso Esto lo obtenemos de una vaca bien alimentada Bien alimentada con unos potreros establecidos Donde se rota el ganado Donde se tenga supervisión diaria Donde tenga supervisión diaria Y supervisión diaria El destete lo hacemos a los 240 días 240 días Y el producto final es vendido en la subasta ganadera Donde obtenemos buenos precios Y la comercialización se ha vuelto muy sencilla Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización agrícola e industrial 25 años trabajando en pro del campo colombiano Y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec, el socio productivo en sus labores del campo Los expertos en producción usamos Belamil A mi ganado siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted está buscando Robustez, fuerza, velocidad Y bajo consumo de combustible Valtras le quiere presentar La serie de tractores VM Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos Tenemos el BM 110 y el BM 125 Son tractores con motor de 4 cilindros Totalmente mecánicos Veloces, versátiles Con 16 marchas Ideales para labores de preparaciones Para labores de mantenimiento Y aún para labores de cosecha Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional Respalda y garantiza DERCO Definitivamente la comida que engorda es la que sobra Nosotros a veces hacemos inversiones en renovación de praderas Muy juiciosos Y empezamos a trabajarla Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años No abonamos, no encalamos, no aflojamos Simplemente meta y saque el ganado Meta y saque el ganado Cuando nos damos cuenta Ya tenemos nuestra pastura Sabaneada ¿Qué significa? Llena de malezas Malezas gramíneas que compiten contra el pasto Malezas dificilísimas de controlar Tenemos ya calvas en el potrero Ya tenemos menor producción de forraje Menor calidad de ese forraje Es decir, nuestro suelo se nos agotó ¿Qué nos toca hacer? Volver a renovar Pero si no implementamos el uso de la genética del pasto Hacia el paquete productivo O paquete de manejo que tenemos en la finca Simplemente estamos condenados a volver a repetir el ciclo Siembre, aproveche y se le agotó y vuelve y empiece Tenemos que entender que hay mucha genética en el mundo Que hay mucha tecnología Que hay mucha investigación y desarrollo Para que los ganaderos todos los días Produzcan más carne y más leche Pero a menores costos Ganadería Yaruma tomó la decisión de mejorar sus praderas Porque sabemos que si mejoramos nuestras praderas Vamos a tener mejores ganancias de peso Vamos a tener vacas con mejores condiciones corporales Y la producción es proporcional al alimento que damos Nos encontramos en este momento en un predio de 48 hectáreas Donde tomamos la decisión de implementar nuevas semillas En este caso el híbrido caimán Para obtener mayor cantidad de forraje por metro cuadrado Este forraje no solamente debe ser cantidad de pasto Sino debe tener unas características nutricionales Que sean especiales como mayor cantidad de proteína Para nuestros animales Este predio fue preparado Aquí donde estamos fue preparado con un pase de rastra Posteriormente al pase de rastra Aplicamos dos toneladas de cal por hectárea Esa cal fue incorporada al suelo con otro pase de rastra En ese momento nosotros esperamos un tiempo prudente A que todas las malezas de la zona Que son ciperáceas, coquitos, también estos mortiños Entre otras malezas que para sembrar una semilla Para sembrar una planta no las podemos dejar como competencia Porque nos van a disminuir el porcentaje de germinación Nosotros esperamos en esta temporada Que es temporada de lluvia De lluvia con una precipitación mensual de 350 milímetros 20 días que fue el tiempo donde la maleza germinó Y nos tapó la mayor cantidad del área con malezas En ese momento hacemos la aplicación con glifosato Una cantidad de 3 a 4 litros por hectárea Con el objetivo de dejar el suelo desnudo Para de esta forma poder regar la semilla Dándole las condiciones exactas Las mejores condiciones para que la semilla germine Y se nos establezca un potrero Un potrero en las condiciones que nosotros esperamos Que es mayor cantidad de pasto por metro cuadrado Con gran cantidad de, o con una mayor cantidad de proteína Por kilogramo de materia seca El objetivo de Yaruma en estos momentos Es establecer 60 hectáreas de pasto caimán En las condiciones que les vengo contando La aplicación de herbicida la vamos a hacer Con equipo de fumigación yacto, con el tractor Lo cual nos ahorra mucho tiempo Porque para un pedazo de 60 hectáreas Sin maquinaria nos quedaría muy complicado Hacer esta aplicación Este proceso de fumigación En esta cantidad de terreno Podemos demorar con el equipo dos días La idea de nosotros no es Tirar la semilla y esperar a que A que el pasto salga solo y compite de cualquier otra manera No, nosotros tenemos que darle las condiciones a la semilla Para que nos dé la cantidad de producción Que nosotros estamos esperando producir Que con pasto médico la producíamos Un kilogramo por metro cuadrado Con este pasto esperamos que sean 2.5 a 3 kilos por metro cuadrado En mejores condiciones de proteína Por recomendación de los técnicos de papalota Vamos a hacer la aplicación de glifosato Aplicamos la semilla Pero no le vamos a pasar otra vez la rastra para taparla Sino simplemente la dejamos en el suelo Encima del suelo para que ella germine Que es la mejor forma que nos han recomendado Para la aplicación de esta semilla Preparamos el suelo Encalamos Incorporamos la cal Esperamos un tiempo prudente Que en estos días son 20 días por la temporada de lluvias Hacemos la aplicación de glifosato Esperamos un tiempo de 8 días Que el suelo esté totalmente desnudo Y aplicamos la semilla En una cantidad de 10 kilogramos por hectárea Después de regar la semilla Debemos esperar entonces la germinación La germinación de la semilla Y nos hemos dado cuenta que la germinación de esta semilla Ha sido muy interesante En la prueba de germinación nos dio 60% Y en el campo nos dio una germinación superior Yo pensé que la semilla no me iba a germinar Porque no la veía en el potrero Y en la prueba de germinación yo dije Esta semilla no me está germinando como yo esperaba Pero los resultados fueron que la semilla se demoró Unos días, unos 15 días en germinar Incluso una semilla se germinó al mes Pero gran cantidad de semilla germinó Con lo cual pudimos establecer la pradera En las condiciones que nosotros queríamos Gran cantidad de forraje por metro cuadrado Amigo agricultor En el cultivo de cebolla de bulbo Tropical Seas Para un mejor rendimiento Una mejor calidad Y un mejor engruese Tropical Seas Potación Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalseas.com Distribuidor autorizado Paisagro 15 años Bogotá y Pereira Compre guadañadoras Shindaigua Durabilidad, potencia y servicio postventa Para trabajo profesional y pesado Shindaigua Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua Orgullosamente japonés Motomart SA Calidad, experiencia y servicio para el campo Amigos productores Tengan ustedes un buen día Motomart SA Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés que ama la tierra Dentro de la diversa variedad de caballajes que tiene Tiene el gusto ustedes de presentar hoy El tractor M7040 Un tractor de aproximadamente 70 caballos 4x4 Que le da la oportunidad al finquero o productor agropecuario de 50, 60, 70 hectáreas Tener su propia máquina Para que tenga la oportunidad de hacer sus labores cuando él lo requiera Porque debido a que son productores pequeños a veces demoran en llegar a hacer sus trabajos y vamos a tener pérdidas de cosecha o pérdidas de tiempo en la siembra Es un tractor, vuelvo a repetirlo, de doble transmisión, dobles totalmente selladas, muy adsequibles, de bajo consumo Cualquier información adicional, no duden en llamarnos Motomart SA Calidad, experiencia y servicio para el campo Buenos días, nos encontramos en finca Yaruma, ganadería Yaruma En estos momentos nos encontramos en unos potreros donde se va a establecer 60 hectáreas de pasto híbrido de caimán ¿Cuál es la intención del grupo Papalotra? Es apoyar a los productores en el proceso de preparación tierra, control de maleza, fertilizante y manejo de los potreros Actualmente ya hemos utilizado, hemos hecho dos pases de rastra Un pase de rastra para aflojar el suelo Hacemos una incorporación de cal agrícola para bajar, porque estos son suelos ácidos para bajar el pH Y luego hacemos otro pase de rastra para incorporar esa cal al suelo ¿Cuál es la intención? De tener mejores resultados en la parte de preparación tierra El objetivo, el objetivo de esta preparación dejamos un descanso previo de 20, 25 días Para que exclossionen las malezas nativas, como pueden ver las malezas nativas que tenemos en la zona Para luego hacer una aplicación de glifosato al 3%, 3.5 a 4% Con un regulador de pH, porque necesitamos bajar la dureza del agua al 3.5 al 4% Para tener una aplicación exitosa Ya luego de haber hecho la aplicación, a los 8 días donde ya vemos amarillamiento de las malezas Y vemos que ya el control ha sido efectivo Vamos a proceder a hacer la siembra Nosotros estamos hablando de que son de 8 a 10 kilos por hectárea Y debemos tener un promedio de 40 a 45 semillas por metro cuadrado Es importante darle las condiciones ambientales y del suelo a la semilla Para lograr un buen establecimiento Con eso vamos a evitar que haya competencia entre malezas y pasto Y tengamos una buena pradera Vamos a obtener una buena pradera Logrando así, podemos estar hablando de 2 a 2.5 kilos por metro cuadrado Podemos estar hablando de 25 toneladas de materia verde por hectárea Y la intención de esta finca es hacer potrero Potrero de 2 hectáreas Así podamos aprovechar al máximo el área Obligando a los animales a comer A comer y que nos bajen los potreros a 10 centímetros Y así vamos a hacer una rotación En este caso vamos a hacer 40 potreros Para hacer una rotación a base de 35 a 45 días Ya Papalotas nosotros nos encontramos en toda la zona de Colombia Tanto en la costa como en el centro y en la zona del llano Haciendo asesoramiento técnico a los distintos productores Los cuales ellos han querido mejorar sus pasturas Con nuestros híbridos Así nosotros vamos a obtener que los animales tengan ganancias de peso Tanto de carne y litros de leche por día Así aumentando la producción y que tengamos éxito En lo que es la ganadería de carne y de leche Es importante tomar en cuenta los establecimientos de los potreros En épocas de invierno Cuando ya empiezan las precipitaciones Comenzamos a hacer lo que es la preparación tierra ¿Cuál es la intención? La intención es tener un suelo libre de maleza Un suelo totalmente suelto Para cuando empiecen las precipitaciones La misma lluvia nos compacte el suelo ¿Por qué necesitamos que se nos comparte el suelo? Porque si sembramos una semilla en un suelo suelto Al momento de la siembra la semilla se nos profundiza Vamos a tomar en cuenta que necesitamos nada más En caso de un tapado dos veces el tamaño de la semilla Cuando hacemos una siembra en un suelo suelto La semilla se nos va a profundizar Vamos a tener problemas de germinación Una germinación muy tardía En cambio si esperamos que el suelo ya suelto Caigan precipitaciones El suelo se nos compacte Hacemos la siembra La semilla nos va a quedar superficial con un suelo ya húmedo Y con las precipitaciones Ella va a empezar a tapar la semilla Vamos a tomar en cuenta también De que las germinaciones no son uniformes Acuérdense que estos son unos productos Que vienen revestidos, encapsulados Y de acuerdo a la humedad que tengamos en el suelo Es donde va a haber la germinación Podemos tener germinaciones a los 5 días A los 15 días A los 20 días Hasta 30 días Entonces no es cuestión de preocuparse Porque esto no son semillas desnudas No son variedades Estamos hablando de híbridos O híbridos mejorados Encaxulados Y entonces la germinación Nunca va a ser uniforme La germinación va a ser En distintos días O sea que vamos a tener un escenario Un escenario en el campo De germinación Con mucha diferencia Tanto como anteriormente se los dije Pueden ser 5 días 15 días 20 días De acuerdo a la humedad que tengamos en el suelo Y así vamos a tener un éxito en el establecimiento En conclusión ¿Qué queremos? Una buena preparación Un buen control de maleza Una buena siembra Y vamos a tener un buen éxito en un establecimiento El establecimiento va unido con el manejo del productor Bueno amigos televidentes Si se ha perdido algo del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera de nuestros medios virtuales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Twitter Instagram En Youtube Suscríbanse por favor A nuestro canal de Youtube Y a través del canal Nuestra Tele Internacional En cualquier parte del planeta Nos puede ver Porque no tiene disculpa Para perderse nuestros contenidos Nos puede observar A cualquier hora del día o de la noche En cualquier parte de este planeta Amigo cebollero Hay una cebolla que usted conoce De principio a fin Tarro Azul La cebolla de calidad De excelente productividad Ideal para cualquier condición de clima Tarro Azul Es calidad Y rentabilidad En Bogotá Tractores Ame Distribuidos por Tractocentro Colombia Convit El reconstituyente Con Convit Sus animales ganan más Un producto Colbet Obtenga plantas más sanas Y mayor productividad Con Tropi Rizoflo Único promotor de crecimiento Con acción bioinductora De defensas internas Con dos microorganismos Tropi Rizoflo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado en el campo En este momento estamos en un predio Que fue el experimento inicial Donde Quisimos probar Los nuevos híbridos Para obtener mayor forraje Hicimos la prueba Con dos hectáreas de pasto mulato Y dos hectáreas de pasto caimán Lo que hemos visto Que este es el resultado Un potrero Con gran cantidad de forraje Por metro cuadrado Con un pasto que es decumbente Que empieza a costarse Y los tallos empiezan a echar raíces Y esas raíces empiezan a prenderse en el suelo Lo cual es importante Para lo que nosotros estamos buscando Porque nosotros buscamos un pasto Que nos ocupe la cantidad total Del área que sembramos No un pasto que nos vaya a dejar Unos pedazos Unos pedazos sin pasto Donde no tengamos El aprovechamiento completo Del área Me gustó a mí Del pasto caimán Que es muy vigoroso Nosotros sembramos este potrero A finales de octubre Octubre hubo buena agua Noviembre hubo una precipitación De unos 200 milímetros Diciembre hubo precipitaciones Como de 150 En enero y febrero Ya fueron precipitaciones muy bajitas Pero el pasto no se atrasó No presentó Decir esto Daños en sus hojas Ni en sus tallos Durante la época más seca Apenas empezó a llover en marzo A mitad de marzo Este pasto Se le notó Se le notó el cambio Se le notó Las precipitaciones Y quedó así como Como lo estamos viendo en este momento Los tallos como les dije Empezaron a echar raíces Empezaron a echar raíces Y a empezar a llenar Los espacios Donde por cuestiones de manejo La semilla no cayó Pero ya vemos que el pasto Nos va a cubrir toda el área Y eso es lo que nos ha gustado Que en estas cuatro hectáreas Este es el pasto caimán En estas dos hectáreas De pasto caimán Vamos a tener Las dos hectáreas completas No vamos a tener Un solo metro Un solo metro Sin pasto Lo que es Benéfico para nuestros animales Porque vamos a producir Mayor cantidad de forraje Por metro cuadrado Lo que nos ha gustado De este pasto Como les vengo diciendo Es que por ejemplo Los tallos Empiezan a echar raíces Y esas raíces Empiezan a cubrir toda el área Esta cualidad La veíamos en otros pastos Que también cubren toda el área Pero producen menor cantidad de forraje Este pasto nos está produciendo Mayor cantidad de forraje Y nos está cubriendo totalmente el área Que es una cualidad Que es bien interesante Para los retos que tenemos En esta ganadería De producir Gran cantidad de forraje Para que nuestros animales Estén mejor nutridos Podamos tener más animales por hectárea Y con esto La producción La producción La producción Y los beneficios económicos Van a ser Van a ser superiores Ya que tenemos este potrero Totalmente establecido Que se estableció De a los cinco meses y medio A seis meses Ya lo teníamos Totalmente listo Entonces ahora Vamos a tomar la decisión ¿Cuál va a ser Su destino? Que este siendo un pasto Para pastoreo Pues vamos a Hacer las divisiones Respectivas Para que los animales Se puedan rotar Después de Hacer las divisiones Tenemos que Empezar a analizar Que es un proceso También importante De analizar La cantidad De gramos Que me produce Un ternero En cría O la cantidad De gramos Que me produce Una novilla Una ternera En levante O un macho En levante Que son parámetros Que tenemos que Evaluar En este proceso Que iniciamos Con los nuevos híbridos El potrero Ya estamos Totalmente convencidos De que es un pasto Un pasto Agresivo Con buena cantidad De forraje Y con buena cantidad De un nivel alto De proteína Ahora sigue Establecer Que ganancias De peso Me van a dar Los animales Que ganancias De peso Me van a dar Las novillas La leche Que me van a producir Las vacas O algo importante También esto Cuantos animales Me carga Estas cuatro hectáreas Si con los otros Pastos Que manejábamos Aquí Estamos manejando Dos hectáreas Con esta cantidad De forraje Debemos manejar Tres o cuatro O cuatro Cabezas por hectárea Gracias a la característica Acumbente Del pasto caimán Estamos teniendo Un control Extra de malezas Para Para nuestros potreros Humita 15 Ácidos únicos Puros de leonarditas Para todo tipo De cultivos No acepte Imitaciones De productos Que se venden Como humitas Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Amigos agricultores Y amigos ganaderos Ya son 15 años De labores Queremos celebrarlo Con ustedes Por eso queremos Que nos acompañen Desde el 30 de abril Hasta el 2 de junio En nuestro 15avo aniversario Tendremos grandes ofertas En productos veterinarios En maquinaria agrícola Y en insumos agrícola Los esperamos Si, ya son 15 años Paisagro Bogotá y Pereira Un gran equipo Al servicio Del campo colombiano La ganadería La ganadería está Todos los días Más amenazada ¿Por qué? Por la agricultura Aquí por ejemplo En esta zona del país En Sabana de Torres Departamento de Santander Es muy fuerte El cultivo De la palma de aceite La palma africana Y es un buen negocio Entonces Las fincas Tienden a direccionarse En la ciudad Entonces Para producir proteína De origen animal Llámese carne Llámese leche O Llámese crías Tenemos que tener Pasturas Y esas pasturas Que aprovechan El suelo La luz del sol Que tenemos Aprovechable Los 365 días del año El régimen de lluvias Y El trabajo nuestro Tenemos que hacer La mejor ecuación Producir comida Para nuestros animales Animales que todos los días Tengan la loncherita suficiente Para Nacer Crecer Reproducirse Y al final Producir platica Bueno Como veníamos conversando Ya de las labores agronómicas Que hemos Hablado anteriormente En cuanto Primero Preparación tierra Segundo Regulación de pH Y acidez del suelo Un buen control de maleza Un buen plan de fertilizante Incluyendo también El manejo agronómico Por parte del productor Estos son los resultados Que ustedes pueden obtener En cuanto a A sus potreros Aquí tenemos una pradera De 5 meses establecida De Obracaria Ibrocaimán En cual pueden ver Su comportamiento Un buen tamaño Estamos hablando De que tiene 90 centímetros De altura Siempre Y tomando en cuenta De que hubo Los dos meses Más fuertes De verano Que fue Enero Y febrero Como pueden observar No tuvimos Ningún tipo De problema De atrasamiento Desarrollo Del cultivo Del cultivo Ahí podemos ver El follaje Vean más o menos El tamaño De la planta Y lo que siempre Hemos hablado La decumbencia La invasión Del potrero Donde podemos tener Donde podemos tener Tallos de convente Que estos son Los que van a invadir Los espacios vacíos Como esta planta Esto es un tallo Mire tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Entre nudos Y nudos Que nos está generando Nuevas plantas Y esto es lo que El éxito que vamos a obtener Es por una buena preparación Tierra Y así vamos a tener Una cobertura total Al máximo En el potrero Podemos estar hablando De más o menos Cantidad de materia verde Por metro cuadrado 2.5 Tres kilos por metro cuadrado Que eso nos va a generar Nosotros de 25 a 30 toneladas Por hectárea Y es un pasto Que es muy palatable Es muy digestible Por el animal Y eso nos va a ocasionar Y nos va a dar como resultado Mayor porcentaje de peso Ganancia de peso día Y producción de leche En cuanto al desarrollo del animal Bueno como podemos ver El desarrollo de la planta Nosotros a medida que van pasando Los tiempos Las precipitaciones Dependiendo de las precipitaciones Nosotros podemos lograr Una altura hasta de 1.20 Si vemos Las características de la hoja Son hojas Son hojas anchas Tenemos aquí una pubescencia Que eso nos ayuda A la palatividad del animal Que es un pasto Totalmente dulce Apreciado Aprovechado por el animal Y ahí es donde Nosotros vamos a tener Unos buenos resultados En cuanto a estos híbridos Aquí en estas parcelas Que tenemos Y en esta parcela Que estamos viendo ahorita Es pasto de brachiaria Híbrido caimán Como tenemos Un tipo de pastura Tenemos un buen follaje Tenemos buena capacidad De nutrientes Que ya habíamos hablado De 12 a 17% De proteína Nosotros haciendo Aprovechando al máximo Los potreros Hacemos Podemos hacer potreros Entre 1 a 1.5 hectáreas Donde vamos a meter La máximo Para aprovecharlo al máximo Podemos meter Alto cantidad de animales Podemos estar hablando De 35 40 animales En un día Para que aprovechen Y consuman Todo el pasto Y así Porque hay que recordar Que tenemos brotes A los 3 días 4 días Empieza el brote En las pasturas Entonces así Aprovechamos A máximo No dañamos No damos Sobre pastoreo Y podemos aprovecharlo Al máximo Y así Obtener las ganancias De pesos Y los litros De leche Que en verdad Nosotros queremos Con estos híbridos Ya El ciclo De establecimiento Del potrero Ya llegó A sus 100 120 días Es el momento De nosotros Aprovechar Y meter los animales A pastorear Vamos a pastorear Vamos a aprovecharlo Al máximo Y ahí vamos a poder Observar Las ganancias De pesos Y los litros De leche diario Que pueden tener Un animal Con este tipo De bractaria Híbrido caimán Y tomando en cuenta Siempre lo que es El manejo Vamos a tomar en cuenta El manejo No darle un sobre pastoreo Para que tengamos Unos buenos resultados Y tanto productores Como los animales Estén conformes Con el consumo De estas pasturas Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La super guadañadora Uscuarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Uscuarna Es más guadaña Los que saben De melón Larga vida Prefieren NUM 9276 Conocido con el nombre De Apolo Melón suave Y dulce De gran productividad De tamaño ideal Para su comercialización No coma cuento Cómase un buen melón Y disfrute De un sabor inconfundible En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos Por Tracto Centro Colombia Aso Frucol Administradora Fondo Nacional De Fomento Hortifrutícola Los residuos forestales De jardín Y agropecuarios Son una gran alternativa No los queme No los bote No contamine Con ellos Con la chipeadora Hecho Birkat Convierta estos residuos En una fuente Importante de biomasa Chipeadora Hecho Birkat Para pequeñas Medianas Y grandes necesidades Distribuye para Colombia Viver S.A. Ganados Cenepol En inversiones ganaderas Palmarito Bueno Nosotros establecimos La praera Como lo estábamos viendo Y llegó el momento En que ya que teníamos Gran cantidad de forraje Y tuvimos la necesidad De producir heno Pues nosotros veníamos Produciendo heno De otra variedad Entonces De otra variedad Como el marandú Entonces decidimos Meter este pasto Para sacar unas pacas De heno Para enviar A otro centro De producción Donde se está dedicado Exclusivo A la estabulación De ganado Beefmaster En estabulación Obtuvimos unas pacas De 13-14 kilos Como las vemos acá En materia seca Lo cual es un muy buen resultado Este fue el primer corte De heno Que le hicimos Planeamos seguir 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 cortando Pacas para heno Tanto para Los otros centros productivos De establo Tanto para acá Para en los tiempos En los tiempos secos Donde la cantidad De forraje En la finca Disminuye Y nos vemos En la necesidad De tener pasturas Que nos produzcan Gran cantidad De forraje Con altos niveles De proteína Para nuestros animales Esta es una finca Donde no podemos Quedarnos un solo día Sin pasto Porque no tenemos Estacionalidad De parto Ni estacionalidad De engorde Ni estacionalidad De nada Tenemos todos Los días del año Debemos producir Suficiente forraje Para los animales Que estamos manteniendo Y los que nos están Produciendo Para mantener Para mantener Las instalaciones Mantener esto Todo La finca Así como la vemos Para hacer nuevos proyectos Y Y Y producirnos Esto Ganancias La idea Que tenemos acá En estas En estas cuatro hectáreas Es utilizarla Para la producción De heno Todavía Tenemos que Hacer las mediciones Correspondientes Para evaluar Qué cantidad De Pacas de heno Y Qué calidad De Los bromatológicos Con respecto A lo que vamos A producir Todavía Estamos Haciendo Un Seguimos en el Experimento Y la idea Es Medir Todos los procesos Y todo Lo que vayamos Haciendo Para tener Unos resultados Que sean Que sean Más certeros Y que Podamos replicar A gran escala Como Como ya lo estamos Haciendo Es decir No vamos a parar De Recoger datos Acerca de lo que Estamos haciendo Con esta pradera Sino que Todo lo que recojamos Lo vamos a Analizar Y vamos a seguir Tomando decisiones Y vamos a A contarles A ver Cómo Cómo Nos sigue Cómo sigue Este proceso Que estamos Empezando Bueno Como ya veníamos Conversando En cuanto A nuestros Productos Híbridos Ya La parte La ofrecemos Tenemos En el mercado Lo que es Bracaria Híbrido Caimán Bracaria Híbrido Mulato El cual La versatilidad Y la utilidad Que podemos Obtener Con estos Productos Pueden ser Productos Que pueden Ser empacados Pueden ser Encilados Pueden ser Pastoreados Y pueden ser Cortados Todo depende De las necesidades Que ustedes Tengan En su finca Podemos Darles La tecnología De acuerdo A nuestros Híbridos Para el mejor Aprovechamiento Del mismo Entonces Ya Como habíamos Conversado Que estamos Hablando De que Un producto Tiene que ir Acompañado En cuanto A preparación Tierra Lo que es Fertilizante Lo que es Aplicaciones Herbicidas Y manejo Con esto Nosotros Podemos Tener Un Buena Un buen Resultado De De nuestros Híbridos Que el cual A ustedes Sea Mayor Aprovechamiento En cuanto A producción De leche Y de carne No está Más decirle Que nosotros Grupo Papalotla Nos encontramos En toda Colombia Tanto En la zona Del llano Como En la zona De la costa Y la zona Del centro Estamos A su disposición Cualquier inquietud Puede comunicarse Con nosotros Nosotros Le prestamos Asesoramiento Lo orientamos Ustedes Como productores Y nosotros Como grupo Papalotla Podemos Tener Unos buenos Resultados Positivos En la parte De ganadería Ya grupo Papalotla Acompañado Con ustedes Solamente Nosotros No vendemos Semillas Nosotros Le prestamos Asesoramiento Técnico Si tenemos Que ir A su finca Vamos A su finca Si eso No tiene Ningún Costo Adicional La idea Es que Entre ustedes Y nosotros Como grupos Y distribuidores De semillas Tengamos Resultados Positivos Entonces No 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 somos Simplemente Vendedores Nosotros Le prestamos Asesoramiento Técnico Como anteriormente Se lo dije Sin ningún Costo Adicional Estamos Totalmente A su disposición Cuentan Con nosotros Para emprender Una nueva Experiencia En campo En cuanto A nuestros Híbridos Como Mulato Bracaria Híbrido Caimá Y Bracaria Híbrido Mulato Entonces Como le comenté Ya con nuestras Variedades Que también Lo tenemos En el mercado Que tienen La misma Tecnología De nuestros Híbridos Papalotla Con su Centro Experimental Que se encuentra En México Nosotros Vamos Haciendo Estudios Para mejoras De nuestras Pasturas Para así Grantizarle Al mercado A usted Como productor Excelentes Productos Para tener Mejores Resultados A nivel De campo Junto Con el Acompañamiento De nosotros Las experiencias Que ustedes Tienen Lograremos Mejores Pasturas Y mejores Resultados En cuanto A los Establecimientos De potrero Para la Modernización Del agro Colombiano Pregunte Por la Línea De Finagro A toda Máquina Mejore Su Productividad Pregunte En su Banco De Confianza Para el Tratamiento De infecciones En pezuñas Respiratorias Y Mastitis Lactofur El Antimicrobiano De amplio Espectro Y con Mayor Concentración Que otros Del Mercado Lactofur Es un Producto De Urofino Tractocentro Colombia SAS Distribuidor Exclusivo De Doisfar Isame Para Colombia Venezuela Y Ecuador Tractocentro Colombia SAS Más de 70 años Trabajando En el Campo Hacienda El Jordán Braman Gris Y Rojo En Támara Casanare Seca Más Más Confianza Para su Próxima Lactancia Un Producto Colbet Bueno amigos televidentes No olvidemos Entonces nuestra Cita Mañana Bien Tempranito 4 0 5 De la Mañana Ahora Colombiana A través Del Canal Nacional RCN Nuestra Tele Internacional No hay disculpas Para perderse nuestros contenidos Porque los puede ver también A través de nuestras redes sociales Acá En el Mundo Del Campo La Cara Productiva De Nuestro País Tenemos Beb Nuestro Tenden Esperen No hay disculpas No hay disculpas Gracias.